buenas tardes suscriptores de su canal marco polo invita mi gente aquí estamos en un parque que se llama hamster lake state park aquí en el de naso en long island nueva york este es un parque muy bonito es grandísimo aquí hay varios lagos aquí yo creo que no permiten nadar porque es muy peligroso pero si puede pescar y también jugar tenis puede estar uno todo el día caminar porque esto es grandísimo un parque hay senderos donde uno puede caminar todo el día o hacer picnic y casar carne en fin muchas actividades aquí andar en canoa pero acá no es al otro lado nuestro grandísimo venido a este lado nada más aquí dice aquí está y hay como un muelle más allá adelante vamos a ir a ver aquí está uno rotulito creo que aquí camina mucho la gente porque es inmenso aquí dice greenway trail bridal trail bridal trail fishing pier lake access aquí vamos a ver aquí se puede observar el agua ya es grandísimo este el agua hay como un pequeño hay como un pequeño muelle ahí hay como un poco nos vamos a ver así y y y y y y y ¡Vamos! Allá hay un señor que está pescando ¿Qué tipo de pesca tienes aquí? Bass Bass Smallmouth bass Orangemouth bass Pickerel, Perky There's probably a whole pike There's probably about maybe a dozen different kinds of fish in here Oh, they're nice Yeah I didn't know they have a fish in here Oh, yeah, they got fish in here They stock the lake Oh, yeah, they do? They stock in here Oh, good, good Thank you Dicen que agarran pescado de la clase Bass Pescado... Eh... Tilapia Eh... Mojarras, dice que hay Vamos a jalar el zoom de aquí para allá Allá andan unas personas En una canoa Y otras que se están bañando ahí Ahí se están bañando en la orilla Unos niños Están grandes y pequeñas Ahí así Ya sí Ya 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 Una tortuguita está ahí Enchiquitinha Ahí anda la tortuguita Una tortuguita pequeñita Ahí anda Una tortuga pequeñita Allá se ve más gente Ahí anda bastante gente nadando Más allá Aquí es la cámara de roberto Allá anda la gente nadando Imagino que debe estar un poquito en la del agua Estimados amigos de su canal Marco Polo invita desde aquí Si se agarra bien Lo que es el lago Le agarra una buena vista aquí Estamos en lo alto Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que subir las gradas Son bastantes Como tres pisos Pero de aquí Si es una bonita vista del lago Todavía se están bañando los niños Allá Bueno mi gente Hasta aquí vamos a llegar con este video Desde el lago De aquí en En Hempstead Aquí en el condado de Nassau En Long Island El estado de Nueva York Por favor no se olviden Suscribirse al canal Y darle like a los videos Y si Dios lo permite Nos veremos en el próximo video Desde aquí en el estado de Nueva York Si Dios lo permite Ok Hasta la vista Bye bye